A través de su programa oficial, el Consejo Mundial de Lucha Libre informó que la luchadora princesa Suhey no estará presente en el 87 aniversario de la empresa para el encuentro por el Campeonato Mundial Femenil de Lucha Libre ante la actual campeona Marcela. El motivo de esta situación es por haber dado positivo ante el COVID-19. Mediante una videollamada, la gladiadora dio a conocer la situación tras haberse realizado los estudios pertinentes horas antes y los resultados salieran positivos. Su hate mencionó ser asintomática y que por el momento, a pesar de los resultados, ella se encuentra bien y tomando las medidas pertinentes y que por seguridad de ella y de sus compañeros no asistirá a dicho evento. La noticia que tomó a la afición por sorpresa inmediatamente se convirtió en inmensos mensajes de apoyo para la luchadora, quien ahora enfrenta uno de los encuentros más importantes de su vida. Y sin que aún se defina quién será la nueva retadora por el campeonato, se le desea todo lo mejor y una pronta mejoría, así como su regreso a los encordados.